De nadie me reflejo, me contengo de consejos Un ciego haciendo rap te observa más allá de lo evidente Andesiliente, mi DT, Suti no es lo que vierte Los cables los atrofié Te cliven mis ideas, te hundiré Espectro lo sabemos, aquí se hace extracto de cerebros Con más de noche Duke en Hemdross, abstracto nos movemos Entra este antro, piérdete en el encanto Que sea P.G. de espanto, STG Sigue en el lapso, lo tuyo colapso Cerebros son escasos, yo no sigo los pasos de nadie Con animas me anime a escribir y no con animes Yo no te estigmaré, te lastimaré, tu cabeza la abriré Rapunzo cortante, ácido, llevan frases, heridas se deshacen Arido los compases como mi paladar, no al alcance de tu arte nos tienen que purgar Dicen, no damos murgas, váyanse con sus carbos Hay en otras maneras de hacerlo, y si no saben cállense Cerré con llave el ex y no me importa el éxito Me quedo en mi sitio donde hay tumores del temor y canciones sin sabor que nos corrompe Torpe, tropezas en trapecio, rap de circo no paga precio Rap de circo no paga precio ASTG no das leyes, protégete Buen buen inocuidad sobre terrenos fétidos, destino con dos sentidos metido en métodos podridos Esta anarquía rompe leyes, suelta peste pa tus bueyes Pisando cráneos en exequias, deja que equivoque, deja que corrija donde te equivoques niño Me hostigué por tu final feliz, porque lo mío fue hundirme en el negro desliz Absoluto, secreto, este decreto que golpea decrépitos No doy crédito a tu mérito, no Encubro sociedades bajo la capa que sodomiza lo que atrapa Intento castigarme las manos por pagano, por ufano Por traer al sujeto que maldiza el verbo estigma Imagínate la oscuridad al cuadrado, por tanto doy tan solo un paso Umbrales me transportan a lo acordado Lo ves, los ojos pardos me aconsejan un flow de canto Parásito te enseña a librarte de la raya Fíjate bien de los residuos de tu huacha Rezos hechos con caga de cuervo en la solapa Egocéntricos, anticonoclastas Desbaratan dioses de cera Vienes a comer de mi plato por diosera Lo mío es etéreo, sacrifica teocrático, algo práctico Sordera, Beethoven, clásico Celdas en bolsa de plástico Cobala, huija y con baratijas Gamma con luz blanca, el bicho alquilátero Paso por tus fosas y estos belcebos se cansan de darte goce con el peña adentro Sacele de espanto erecto que raja tu espejo No te automediques, pasa por mi consulta primero Fermentate en mi cenicero A.S.T.G. no das leyes, protégete Son ideas y dientes, apesta como caries en mis dientes Sonrío y dime si mi aliento miente A.S.T.G. no das leyes, protégete Son ideas y dientes, apesta como caries en mis dientes Sonrío y dime si mi aliento miente 2006, MJR, salamanca con más Déstralmente, médicos Crédito que me dio el primer palmaço Crédito que me dio el primero maxitar Con mi alcorde, por raras Con rara, con raras, con raras Con raras cosas Con raras cosas ¡Gracias!